No lo sé, pero se llama la atención, que yo creo que es algo tipo de las guerras, ya os lo contendrían los encuentros sexuales en las guerras, son en un momento, con cualquier desconocido, en cualquier sitio, si te he visto no va a poder, y a otra cosa. Es decir, yo creo que es una especie de locura, que es necesaria para poder sobrevivir ante la locura de la guerra. Es que la guerra es la guerra, es algo de eso, y luego también, yo creo que es la guerra, también es tu red, que hay como una, como un par de mis padres, para el fondo, para los padres, para los padres, para llegar al mismo, como un par de los padres, para los padres, para llegar al mismo, como un par de los padres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!